Primero, felicitar a los compañeros de General Rodríguez de diversos partidos políticos que encaran el debate sobre la propuesta ferroviaria y sobre la situación del ferrocarril. Y para el sector del Gran Buenos Aires el ferrocarril es esencial porque hace lo que permite la comunicación y la accesibilidad en tiempo y a costos normales. Lo que nosotros acá planteamos es todo lo que no se vio de TVA, Trenes de Buenos Aires y que terminó con la tragedia de Once y lo que no se ve también de los sistemas de operación UGOFE, Unidad de Gestión Operativa de Emergencia, que actualmente están vigentes en el ferrocarril Roca, en el ferrocarril Belgrano Sur, en el ferrocarril San Martín y ahora también en la línea Mitri y Sarmiento. Este es un modelo que ha fracasado, nosotros planteamos que esto tiene que pasar a poder del Estado a través de una sociedad del Estado creada por ley en el año 2007, Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, con un control de los usuarios, las asociaciones de usuarios, o sea, un control también más transparente de toda la gestión y este planteo es el planteo de la Frente Amplio Progresista y hay muchas otras fuerzas que también comparten medidas similares. No puede ser que siga administrando el Sarmiento una empresa cuyo responsabilidad es administrar el dinero del Estado. El 90% de toda la estructura de gastos está puesto por el Estado, el 10% solamente es de tarifas. Entonces, si es el Estado el que pone el dinero, ¿para qué necesitamos un privado? ¿Cuál es el sentido de llamar de emergencia a empresas que no conocen el servicio, porque no lo conocen, para trabajar y para administrar el dinero que pone el Estado? Para nosotros, desde nuestro punto de vista, es necesario que vuelva el Estado Nacional, que se comprometa y que si tiene éxito sea aplaudido por los usuarios. Y si no tiene éxito en su gestión, que sea rechazada su gestión. Basta de caretas, basta de empresarios que reciben los insultos, mientras los subsidios son más administrados y repartidos a varios, a las empresas y a los funcionarios también. Basta de caretas, basta de empresarios que reciben los insultos,